hola estimados pues bienvenidos a otro vídeo más de quesagia racing estamos aquí en el estudio 2 en el reino unido donde tenemos aquí la fanatec la didi pro gran turismo que es la wheel oficial precisamente de gt7 entonces vamos a ver el review de esta de esta wheel no habíamos tenido tiempo de hacerlo porque en el otro estudio que tenemos en suiza y ahí tenemos la tross master entonces hemos estado haciendo todos nuestros reviews de gt7 en la tross master y bueno ahora toca el turno de la de la didi pro entonces ahora vamos a hacer el review de la de la didi pro con gt7 entonces este quédense con nosotros aquí en quesagia racing donde nosotros probamos el hardware para que ustedes no tengan que hacerlo bueno entonces estamos aquí con ya con la con la fanatec que la didi pro tenemos aquí algunas cosas que hacer los vamos a probar a ver cómo se siente comparado con la tross master y después también en otro vídeo más tenemos algunos upgrades que vamos a probar de la de la fanatec entonces suscribe el botón de like si les está gustando este vídeo y la campanita para que les recuerde del vídeo próximo que vamos a hacer sobre los upgrades que tenemos para la didi pro que básicamente son mejores pedales con el cel peda y la fuente de poder de 8 entonces por ahora es el kit normal que ustedes compran con los dos pedales que vienen por default en la fuente de poder regular entonces no hay nada de cambio aquí con esta vuelta entonces vamos primero a checar los como se ve la wheel acá ahora vamos a ver si ya se ve algo diferente si esta franatec gt y dd pro es esta la que tenemos si recuerdan en gt sport que teníamos que aceptar la configuración con esta web ahora al día de hoy ya nos aparece aquí como como oficialmente soportada por ti dice ver que era lo que estábamos esperando entonces vamos a ver qué controles tenemos pues tenemos aquí los controles pues todos los la parafernalia de los botones de la de la de la wheel lo cual no teníamos en gt sport pero aquí ya tenemos entonces super cool entonces creo que con esto está bien bien entonces aquí los botones justo algunos no funcionan porque no tiene break balance aquí trae control si funciona aquí lo subimos bajamos hasta que tenemos ah esto acá está acá adelante hacia atrás aquí allá en que en que las flashlights aquí con el R3 y ah las direccionales estas son direccionales Ya L1 y R2 son las direccionales, tenemos una, la otra, establecemos flashlights con R3, control C, sensibilidad A10 y fuerza A5, lo cual creo que está bien. Ok, aquí podemos movilizar los botones, entonces, vamos aquí a probar la Fanatec, aquí en una vuelta o un par de vueltas en una seca, uno de los challenges que tenemos, funciona bien, o sea, no hay mucho que agregar, o sea, es, no funciona demasiado diferente que GT Sport, funciona igual, nada que agregar que se sienten peor o se sienten peor, a excepción de lo que vimos hace un momento, de que tienes la facilidad de configurar los menús con todas las funcionalidades de la rueda, todo lo demás es, básicamente, exactamente igual, entonces, no hay ningún cambio, las funciones, pues, pueden mapear igual, entonces, vemos ahí del lado, hacia atrás, hacia atrás, y bueno, podemos mapear las funciones que queramos en nuestro control, entonces, podemos cambiar, mapear los botones de los menús, entonces, podemos aquí cambiar, como siempre, con el cursor, podemos hacer el cambio acá con, con la, con la función, ¿no? Por ahora, este auto no tiene, no tiene, eh, break balas, ni la función del combustible, entonces, todos los vemos acá, pero, no debe haber ningún mayor problema de, de cambiarlas como, como el track o el motor, entonces, como les digo, no hay demasiada diferencia en, en cómo funciona con GT Sports, aquí podemos hacer las, ahí, eh, si hay una, una, retroalimentación de las kerbs, y de cortosales del, del circuito, vamos allá a la arena, ahí, nos sienten así, demasiado, y, que, eh, me espera, ahí se siente el kerb, eh, se siente el kerb, eh, el kerb, por ejemplo, ahí, kerb, de nuevo, entonces, desafortunadamente, no tenemos mucho que agregar, funciona perfectamente bien, los kerb se sienten allí, las funcionalidades extras de los menús, con los botones, eh, de GT, eh, de GT Sports, funcionan perfectamente bien, los displays funcionan, eh, la selección de funciones funciona, eh, tenemos buena retroalimentación, buena fuerza de feedback, en este momento la tenemos nada más en 5, eh, y el feedback de los, eh, de los efectos de los kerb, etc, eh, lo tenemos al máximo, y funciona bien, como les decimos, no hay mayor diferencia que los otros wheels, entonces, eh, pues no mucho que agregar, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, si les gustó el video, un like, eh, nos hubiera gustado, traerles aquí cosas más sofisticadas, pero, afortunadamente, la wheel funciona, y funciona perfectamente, no, entonces, están pensando en cambiar su, su wheel, eh, efectivamente, la Fanatec DD Pro, eh, puede ser una, una Direct Drive, eh, a un buen precio, y que funciona perfectamente con GT Sports, y con el Playstation 4, aunque sea viejito, aquí funciona perfectamente, entonces, muchas gracias, y, pues, nos vemos pronto en otro video más de Quesadilla Messi. ¡Gracias! ¡Gracias!